Fue esta elegida del Padre Mucho antes de nacer Tu vida fue consagrada A la gloria del Rey Corazón inmaculado Amaste hasta en el dolor A tu Hijo crucificado A tu Hijo Jesús Llena eres de gracia Fruto bendito de tu vientre Tu Hijo mi amado Jesús María Fuiste mujer valiente Fruto bendito de tu vientre Tu Hijo mi amado Jesús Y aunque el mundo no lo entiendo Fuiste sagrario pa' dar vida al Redentor Bienaventurada eres María Por ese sí de vida Por ese sí de amor Desde siempre Fruto bendito de tu vientre Tu Hijo mi amado Jesús 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 Tu Hijo mi amado Jesús